Presidentes de San Víctor hacen el llamado a la Policía Nacional para que mejoren la vigilancia de la zona. En representación, Olga Capellán manifiesta que solo este fin de semana fueron víctimas de seis atracos y otros robos. En la banca Freddy se robaron 75 mil pesos. Esta es la cuarta vez que roban en esta banca. Mientras que en la misma zona, en la planta de gas de San Víctor, el guachimán, señor Berto Herrera, nos informa de un atraco. En la noche me hicieron un atraco en la planta de San Víctor. Ya que ladrones penetraron a la planta, me amarraron, me dieron un cascazo, me tomaron el suelo. Luego ahí me presentaron a la oficina, me estaba en el dinero, me llevaron el dinero y me llevaron el motor de una motocicleta, 150, Robles. ¿De qué? En Blanco. Sí, me brindo servicio. ¿A qué hora sucedió eso? Yo soy ciego a las 11 de la noche. Por ahora no me estoy yo detenido. Por ahora no hay de los ladrones, no hay nadie. Yo espero que la policía que hagan lo más posible reconocimiento de ese robo. Traten de apresar a los ladrones porque ya que nosotros estamos viviendo en una situación tan difícil, ya estamos asustados de andar en la calle y trabajar y ganarnos nuestro par de cada día de nuestros hijos, de nuestras familias. Tengo aproximadamente como 200 mil pesos en este equipo. Y en la motocicleta, la cartera mía que tenía 700 pesos. Un chico que tenía 200 celulares, 200 celulares niños. Todo el mundo mío nos lo llevaron. Yo espero que aunque sea eso aparezca los documentos y que la policía tenga la mejor consideración con Colombia, con la gente. Están como sus padres de familia, son hombres serios.